Conmoción en Australia, donde ocho menores de entre 18 meses y 15 años han sido encontrados muertos apuñaladas, en una casa de la localidad de Kent, al noreste del país. En el exterior de la vivienda, ubicada en una zona pobre donde se concentran residentes que dependen de la asistencia social, familiares de las víctimas y vecinos expresaban su impacto y el dolor por esta tragedia. La policía ha encontrado también a una mujer de 34 años y nacionalidad australiana con heridas de arma blanca en el pecho. Los agentes creen que la mujer, que se encuentra en estado estable, era madre de siete de los menores. Según el diario The Australian, la mujer habría matado a los menores y luego habría intentado suicidarse. El primer ministro australiano Tony Abbott calificó de descorazonador el suceso que ha conmovido al país en la misma semana del secuestro en una cafetería de Sydney que acabó con la muerte de dos rehenes y el asaltante. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.